delante del ministro Guzmán y cada uno de los temas que él fue tocando trató de presentarlos en un tono un tanto anodino, como que pasaran desapercibidos, pero es lo contrario de lo que la Argentina está afirmando. Así que creo que la clave es eso, fue un discurso para tratar de cumplir con el trámite mientras el verdadero discurso va a ser el acuerdo que mande el presidente con el Fondo Monetario. Ahí van a estar contenidas las verdaderas políticas que rigen a la Argentina. Y una cosa más, el presidente le acaba de hacer una gran concesión a todo el discurso que la oposición de derecha llevó durante la campaña diciendo, por ejemplo, que había un problema en las leyes de la Argentina que por eso no había trabajo. La ley de empleo joven que el presidente prometió ya lo había hecho Macri, ya muchas veces se discutieron leyes de ese tipo. Parten de una gran concesión que es que los jóvenes no consiguen trabajo, no porque falta trabajo registrado, formal, sino porque las leyes son muy duras. Adelantamos que el Frente de Izquierda está en contra de cualquier flexibilización laboral y de ataque de derechos a una juventud que ya el día de hoy no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones y trabaja en forma precarizada. Bien, pasamos a vos ahora. Sí, creo que podemos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!